Carabazos Y se reían de su forma de nadar Pero un buen día la suerte cambió Carabazos se encontró con ocho patos Que nadaban, buceaban y volaban Y los patos entre bromas y aleteos Se los llevaron sin sombrero A nadar entre los juntos Y a saltar en los arroyos Lo entrenaron como a un pollo ¿Y sabéis lo que ocurrió? Que Carabazos por fin aprendió Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear Parecían escuadrillas de jinetes en la mar Carabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y el escuadrón Despertando admiración Carabazos y ocho patos Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear Parecían escuadrillas de jinetes en la mar Carabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Un, dos, tres Y el escuadrón Despertando admiración Carabazos y ocho patos Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear Partían escuadrillas de jinetes en la mar Carabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Planeando sobre el viento Comandante Comandante Un, dos, tres Y el escuadrón Despertando admiración Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear Partían escuadrillas de jinetes en la mar Carabazos y ocho patos dominaban el lugar Buceaban y nadaban Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear 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 Carabazos y ocho patos aprendiendo a planear